Rafa Gol El partido El Tafagol Con el mejor equipo deportivo Tafagol Gol, 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 gol El Tafagol ¡Tafagol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares En este nuestro primer programa Del año 2020 Damos gracias a Dios Que nos da la oportunidad De estar vivos De seguir haciendo lo que nos gusta a nosotros Radio y televisión Queremos agradecerle al doctor Aníbal Gaviria Nuestro gobernador Pues la confianza que nos brinda De poder continuar en el canal Muchas gracias al doctor Aníbal Lo mismo que para don Valdir Ochoa Que estuvo también en la jugada Nuestro nuevo gerente El doctor Uriel Sánchez Le deseamos muchas bendiciones Y que Dios bendiga a este canal Y siga prosperando Como lo ha hecho siempre Y aquí nos encontramos Para hablarles de lo que aconteció En la jornada del fútbol Todos los domingos aquí vamos a estar Con la ayuda de Dios Acompañándoles, hablándoles Sobre lo que acontezca Con los equipos antioqueños Por ejemplo Nacional ganó 2 a 0 Le ganó al Deportivo Pereira Pereira hacía 11 años Que no jugaba aquí en Medellín Venía de la B Y hoy Nacional le ganó 2 a 0 El Medellín ayer en Ibagué Empató 2 a 0 El jueves perdón Empató Iba ganando 2 a 1 Pero le empató el Tolima 2 a 2 Y el Río Negro El Río Negro derrotó Mis amigos oyentes Dos goles a 0 A Jaguares de Montería Y el Envigado Fútbol Club Le ganó al Chico 1 a 0 Ya que los equipos de Antioquia Nos fue bien Nos fue bien Así que todos los domingos Aquí estaremos debatiendo Estaremos haciendo polémica Porque este es el debate Más antiguo En Medellín Si Dios lo permite El próximo sábado Estaremos cumpliendo 20 años Con este grupo De Rafa Gol El equipo ganador En radio y televisión Así que el 1 de febrero Estaremos celebrando Dentro de 8 días Acá en el set Porque llevamos 20 años De radio 19 en televisión Y de los 19 13 En Teleantioquia Así que con la ayuda De Dios El próximo domingo Estaremos celebrando Y el lunes De mañana en 8 días Estaremos celebrando En radio también Los 20 años Con todos Y cada uno De los integrantes Con el público Tan lindo Maravilloso Que siempre nos respalda Que siempre nos acompaña Con la sintonía Muchas pero muchas gracias A todos ustedes Que Dios les bendiga Gratamente Y aquí estamos Para polemizar De fútbol Este es un debate De fútbol Y hablando de fútbol La gente se calienta Jugando fútbol Ustedes ven Todo lo que pasa Con el fútbol Entonces aquí Entonces tenemos que Tener la tarjeta amarilla La roja No nos gusta sacar La roja A veces toca sacar La amarilla La fuerza Y a veces si la roja Pero esas son las reglas Del juego Así que bienvenidos Al 2020 Y repito A todos y cada uno De las personas Que han depositado Su confianza en nosotros Muchas gracias Especialmente El público Que siempre Nos está esperando Hoy en el Atanasio Fueron cantidades Pero enormes De gente Que visitaron la cabina Nos saludaron Vuelven Y la gente está feliz Porque están los domingos Desparchados Pero bueno Aquí vamos Porque a todo el mundo Le gusta Sus equipos Nacionales Medellín La pregunta para hoy Llamen Llamen al 232-46-04-01-8051-5015 Vean Hoy tengo premios Tengo camisetas De la Selección Colombia A propósito Mañana Colombia En el Preolímpico Va a jugar Frente A la Selección de Venezuela Entonces tenemos Prendas de Nacional Prendas de Rafagol Los mus de Rafagol Los balones de Rafagol Estaremos entregando La camiseta De la Selección Colombia Prendas del Deportivo Independiente Medellín Así que Si se las quieren ganar Deben llamar Repito 232-46-04 Y el 01-8051-5015 La pregunta pues La pregunta La pregunta Es ¿Quién fue el primer campeón Del fútbol en Colombia? ¿Y quién fue el último? Como decía la voy En la transmisión de radio Porque estamos transmitiendo De lunes a viernes El programa Este debate De lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde En Todelar 9 días a.m. Medellín Y todas las transmisiones De fútbol Con los equipos de Antioquia Como decía Don Elkin Labo La pista es muy fácil Son dos rojos Uno es de Bogotá Y el otro no es de aquí En Medellín ¿No viste? Ve Entonces para que sepan Quienes son Bueno Vamos al debate La polémica La presentamos A nombre del hotel Dan Carton Cuando venga a Medellín Venga al hotel Dan Carton La vida es un lujo Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas Amabilidad Y excelencia En el hotel Dan Carton Medellín Y estamos con Global Sport Líder en mercadeo Deportivo Si usted quiere Que su pauta Publicitaria Se vea en todos Los estadios En todas las vallas Electrónicas Del fútbol Ahora si Llame a Global Sport Y matricúlese ya 444-6529 444-6529 En la ciudad De Medellín Bueno Ahora si vamos Al debate Vamos a la polémica Le damos la bienvenida Al hombre Que hoy debutó En el Atanasio Jugó nacional Su primer juego Derrotando Al peregrado sacer Le damos la bienvenida Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pelos son Tras moscas Don Luciano González Sequea Bienvenido Luciano Y nacional Debe haber ganado Por un marcador Más amplio Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Lo primero es Que tengo una fe Muy profunda En este atlético nacional Porque el primer paso Que se dio Se dio con lujo De detalles La continuidad Del técnico Del cuadro verde De la montaña La continuidad Del profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez Fue el paso fundamental Y aunque se trajeron Unas baratijas Esta parte La encomillo Porque no son palabras mías Jugadores Baratijas Ahí Que los escogieron Al azar Yo creo que Estos jugadores De nacional Son capaces De dar la talla Con el cuadro verde De la montaña Y los presupuestos Que la directiva Se ha fijado Para el presente año Hoy No vimos al nacional En todo su esplendor Hoy vimos un equipo Que en el primer tiempo Se vio un poco Confundido Pues Era tan superior Al pequeñito Este que llegó Aquí a jugar Porque viene De la B Era tan superior Que realmente Pues Atlético Nacional Se vio atosigado Por esa superioridad Y se vio Con muchos líos Para llegar A la puerta Del conjunto Deportivo Pereira Pero como tenemos En el banco técnico Al mejor del país Al mejor del continente El hombre Les pegó El regaño De rigor Y el equipo Le bastó un tiempo Para ganar Por un marcador Corto Si se quiere Porque La cantidad De goles Que se perdieron Pues Fueron Demasiadas Se cumplió Con la premisa De una competencia Cuando uno compite Compite para ganar Claro Y se cumplió Con esa premisa De ganar No con la holgura Que todos quisieran Y como Yo el de Baratijas Para que No me enfoquen ahí El de Baratijas Está aquí Vea Y con las Baratijas Que habían ahí En la cancha Pues Ahí pues Nacional hizo Lo que tenía que hacer Ganarle al equipo Por sus actos Los conoceréis Ganarle al equipo Deportivo Pereira En fin Creo que es un buen Comienzo del equipo Ya en el Rentado colombiano Sabe Nacional Que no le puede dar Ventaja a nadie Que el que empiece Perdiendo Pues De pronto Eso le va a pesar Porque esto aquí Es muy corto Y empezó bien Hoy Me parece que se comenzó Bien Con la primera Premisa Ah pero Que había que meterle El Pereira 80 mil a cero Si pero es que Un equipo de Baratijas Como lo definió Un compañero mío Que era un equipo Que había contratado Baratijas Baratijas Y un equipo Que contrataba Baratijas Obviamente El de Baratijas Gustavo Seguramente El señor No se va a recordar No va a acordar Ni a retractar Ni se va a retractar Porque él no se acuerda Él va a decir Que él no dijo eso Osorio Deje de ser Calantín Y de señalar Al caballero De las Baratijas Deje de señalar Eso no está bien Deje de señalar Al caballero De las Baratijas Pero a mí A mí Si me parece El generador De caracteres Hablando Seriamente Hablando Seriamente A mí me parece Que nuestro Los equipos locales Por muy chicos Que sea Llámense Y hablo los equipos Paisas De nuestro entorno Llámense Envigado Río Negro Llámese Itagüí Llámese Medellín Llámese Nacional No merecen El remoquete De Baratijas De equipos De Baratijas Creo que Lo mínimo Hombre No puede decir Contrataron muy mal No trajeron A nadie Son jugadores Muy discretos Para convertirlos En equipos De Baratijas A mí me parece Que eso es un irrespeto Pero bueno La gente no ve eso Un irrespeto ¿No? La gente ve irrespeto Cuando le digo Osorio ¡Cállate! Eso se... ¿Usted por qué Están irrespetuoso? Y atenta Contra la moral Pero que un tipo Contra cuál Osorio ¿Ese o el de su técnico? Contra el señor Gustavo Osorio Pero que un señor Le diga un equipo De fútbol Baratijas Que trajo Que le diga Un jugador De fútbol Baratijas A mí me parece Que eso es Agresivo Y lesionado Porque es que Hermano Está hablando La moral Está hablando De la moral Porque se fue De la moral Bien Bien o mal Bien o mal Hombre Esa es la audiencia Bien o mal Bien o mal El equipo Hace un esfuerzo De acuerdo a su capacidad Pero que ese esfuerzo Se lo minimicen Ante un micrófono Diciendo que Contra todo ¿Te gustó Nacional Y no te gustó? A mí me gustó Nacional De hoy Ya no Con sus baratijas Con sus jugadores Niños Que puso en la cancha Jugadores que no valen Un peso Porque son baratijas Y siempre hay un refrán Que dice que lo barato Sale caro Pues yo creo que Los muchachos de Nacional Ahí con sus limitaciones Pues le ganaron Al Deportivo Pereira Cumplieron con la premisa Inicial De la competencia Bueno Hay oro de 18 quilates Hay oro de 24 quilates Y hay oro golfe Y a veces el oro golfe Se camufla A veces uno no disierne Entre cuál es el verdadero oro Parece que hay jugadores De 18 24 quilates Nacional Pero tienen oro Orogolfi Pero tienen oro Señor Gustavo Osorio Buenas noches Gustavo Su equipo Su equipo iba ganando Y se fue No Y se fue Empatar del torino Por falta De manejo Por falta de manejo De los jugadores En la cancha Y también Por parte del manejo técnico Me parece que en eso Se falló Porque Hubiera sido De oro Habernos traído Esos tres puntos ¿Por qué? Porque este campeonato Solamente da cuatro Clasificados Para jugar La liguilla final No son ocho Son cuatro Solamente Eso no Lo podemos perder De vista Lo otro Que Medellín Iba ganando En condición De visitante Y a Tolima Que ha sido Una de las bestias Negras De Independiente Medellín Así que Me parece que Dejamos escapar La tortuga Dejamos escapar Esa gran oportunidad De traernos Los tres puntos Pero el empate Sirve siempre y cuando Pasado mañana Porque esta liga Va corriendo Pasado mañana Ya enfrentamos A Águilas En el estadio Atanasio Girardot Y dentro de siete días Vamos a Barranquilla A enfrentar Uno de los grandes Que es Junior Que se ha armado Hasta los dientes Aunque ayer Junior Tuvo dificultades Para ganarle Al equipo De Alexis García Equidad Pero le ganó 2-0 Pero sí Pero hablando Del Medellín Hablando del Medellín Las cosas buenas Julián Gómez Que es propiedad De Independiente Medellín Y que vino Maduro Del equipo Unión Magdalena Que allá fue Donde tuvo Continuidad Reina Me parece que Reina rindió Y Ricaurte Que estuvo en el gol Las cosas buenas Del Medellín También Cosas buenas Juan Fernando Caicedo Que me parece Que fue clave En el primer gol Así a mucha gente No le guste Que Juan Fernando Caicedo Por momentos Tenga que sacrificarse Porque con Cano También se sacrificaba Él entraba Y salía del área Arrastraba la marca Para que Cano Para que Cano Llegara al gol A él siempre Le ha gustado Sacrificarse Pero es bueno Que también El señor Caicedo Se muestre También Para el gol Porque entre otras cosas Me pregunto yo Medellín que no tiene Mucho dinero Se da el lujo De traer dos extranjeros Rafa Para tenerlos No Eso dijo un señor Yo no soy capaz De decirle a la tía Como tampoco soy capaz De utilizar La expresión Que muchas veces Has utilizado Vos González La de tronco La de árbol Que has utilizado Esas expresiones Esas no están En mi diccionario En mi diccionario No soy capaz De decirle a un jugador Tronco No soy capaz Se me cae la cara De vergüenza El día que yo le diga A un jugador Árbol Arbolito de Navidad O alguien por ahí No sé No, no soy capaz No soy capaz Y tampoco Como la expresión Peyorativa del señor De baratijas No, no, no Malos jugadores O buenos jugadores Pero mire Traer dos jugadores Rafa Para sentarlos Dos jugadores extranjeros Que deben de ganar En dólares No en bolívares Eso es problema Allá de Aldo Antonio Por eso Traer dos jugadores Se ve que no marcan diferencia Porque si marcaran diferencia Tendrían que ser titulares Tendría que darle más tiempo Lo hubiera colocado más tiempo Y alguien que defiende Tanto a veces A los jugadores Dice Alano Isky No ha podido Con la pretemporada Manito El tipo que no pueda Con la pretemporada No puede jugar fútbol ¿Ah? Porque cuántos jugadores Pero ese no es Luciano ¿Cuántos jugadores Rafa ¿Cuántos jugadores colombianos No han ido A Europa Y les toca entrenar Bajo cero Que eso no ha pasado Aquí en Colombia Que un jugador Tenga que entrenar Bajo cero Y allá les toca Y nadie se ha muerto Y rinden Y un Iván Ramiro Cordoba Que fue súper Figura ya Y siga la lista Asprilla Y muchos más Bueno En la mesa En la mesa del debate Le damos la bienvenida Al cirujano del comentario ¿Qué tal don Rafa? Augusto Velosa ¿Qué mató Rafa? ¿Qué tal? Oye ¿Está perdiendo todavía Millonario o ya empató? No sé No sé Tal vez empatará en el tercer Pero no le digas eso Porque le vas a arruinar Perdíos una cirujana Perdíos una cirujana Lamentamos Lamentamos la noticia mundial Sobre la muerte de Brian Cobraya Cobraya Uno de los mejores Básquetbolistas De este deporte En el mundo Claro Hay que aclararlo Se retiró hace tres años Pero sigue ligado al básquetbol Un accidente aéreo Pues Un helicóptero Ahí cerca de Los Ángeles Ha fallecido Y hasta el mundo Del fútbol Lo lamento Hoy Neymar Dedicó uno de sus goles Con el PSG A Brian El mismo atlético Nacional Faustina Esprilla Barcelona Inter Manchester City Varios equipos del mundo Hasta Hasta Sherman Que tiene su hija Muy grave en Bucaramanga Lamenta la muerte De Brian Bueno Atlético Nacional Y Medellín Nacional Primer tiempo Muy regular Muy regular Se criticó fuertemente El equipo dormido Corrió el doble El equipo de Pereira Lo obstaculizó Le trabó las llegadas de gol Y así terminó el primer tiempo El segundo tiempo Se ve el cambio de actitud De Nacional Marca el segundo El primer golcito Rápido Arrancando el segundo tiempo Y al minuto 88 Y el golcito Y el segundo El minuto 88 El segundo gol Para una justa victoria Porque por ser Que vio ser Por mayor Por mayor Carabioto Carabioto al final del partido Carabioto al final del partido Dice Mira la diferencia Está en las nóminas Nos enfrentamos a la nómina Más cara del país Nosotros somos la más barata La más barata Dice Carabioto Si hubiesen empatado No decía Dice Carabioto Si la más cara del país Porque según La revista Transfermark Transfermark Ubica a Nacional Como el más costoso del país Como el más costoso del país Bueno Son baratinas En Medellín Según usted los periodistas Son baratinas Se ve Medellín Que hace una buena Pre-temporada Bobadilla Se ve el primer tiempo Muy bueno Frente al Deporte Estolima Pero a Bobadilla Le pasó lo de Reyes Lo de Reyes En la selección Colombia Saca Como Reyes Saca A Carrascal Con la selección Frente al partido Contra Argentina Y desbarata Colombia Así desbarató Medellín A Medellín El técnico Bobadilla El segundo tiempo Saca a sus dos talentos Que fueron figuras Como el jugador Reina Y el jugador Ricaurte Nos hace recordar Aquel tiempo Lo de Messi Con la selección Argentina Cuando después Del sudamericano Acá que gana Colombia Se van al mundial De Holanda Y el técnico Ferraro No pone el primer partido Contra Estados Unidos A Neymar Ni a Kun Agüero Pierde Argentina 1-0 Baja las escaleras Julio Rondona Y le dice O lo pone Soteba Le dice a Ferraro Parece que El que su grupo Va a tener O como que bajó Y le dijo Al técnico Neymar con el Kun Agüero Nunca Solo en el Playstation Para que jueguen así A Lionel Messi Parece que También el presidente De la Federación Colombia Habiese bajado Y le dice A Reyes Opones a Pero estás hablando De Medellín ¿Qué pasa con Messi? Opones a Al jugador Carrascalón Es la misma cuestión De Medellín Va a tener que Hermano Si va a seguir así Con ese tema El técnico Del Medellín Hermano Que el Kun Agüero O Don Raúl Bajen Le digan Hermano O lo pone O no lo pone ¿Cómo es posible Que saque A los dos volantes Armadores del Medellín? Desarmó al equipo Y Don Rafa Se le vino Encima al Medellín Dramático Sus últimos 15 minutos Para un 2-2 Vista Pero Rafa Es una falta de respeto Que a un técnico Le diga un periodista Que debe bajar Don Raúl A darle orden Estoy haciendo El comparativo De lo que pasó Con Grondona Y Ferrero De Leónel Messi ¿Cunda era un empresario? ¿Acaso es técnico? Bien No, pero es el Grondona No, Cunda Valencia No, pero estamos hablando Porque Cunda es el gerente Del Medellín Estamos haciendo El comparativo Pero él no puede Ir a decir al técnico No saque O si saque Lo echan Parece Eso sea lo más absurdo Yo estoy diciendo Parece que Hasta ahora Y si el técnico Se aguanta Es un cara duro Hasta ahora Aldo Antonio Ha perdido un solo partido Desde que llegó Ha perdido un solo partido Y ganó un título Todos los resultados Lo avalan Y fuera así Se ganó un título En dos meses Ganó un título Aldo Antonio De todas maneras A decirle No haga los No, no Pero al técnico Si le cabe Hombre Ahorita vea el video Y ves que cometí un error Y eso se corrige Y no hay problema ¿O no? Claro Claro, no, no Es que yo protesto públicamente No estoy haciendo el comparativo No, no No te hagas elegir Osorio Osorio No te hagas elegir No, no, no Pero estoy haciendo Estoy haciendo el comparativo Estás haciendo el comparativo De Gorondona Con Cunda Valencia En la mesa Saludamos a Juan Diego Arroyave ¿Qué tal Juan Diego? Y realmente La sacó Barata el primer tiempo El Pereira O Nacional se complicó Buenas noches Rafa Saludos especiales para usted Para todos los televidentes Dale Baratica Y me parece que Hasta el charrito El charrúa Apoyo al charrúa Me parece que Me parece que ha sido Un compromiso Que si bien en la primera parte Tuvo problemas Para definir al técnico nacional Creo que tampoco Podemos entrar a condenar Porque es un equipo Que está arrancando proceso Arrancando torneo Ajustando En el tema táctico El técnico Don Carlos Solo acostumbrando Sus jugadores Al trabajo que tiene Regularmente Envisando estos Estos tipos de torneos Están apretados Y creo que Es un partido Que había que ganarlo Y lo ganó Lo ganó Era lo más importante Lo demás Los jugadores Que se van amoldando A su sistema Hoy estaba actuando Con laterales Como centrales El caso de Mafra Y el Ibelton Palacios El caso de Sebastián Gómez Que aparecía en nómina Como lateral izquierdo Pero actuó Como volante O sea que hizo Prácticamente una línea De tres Una línea de tres En el fondo Con tres laterales Entonces creo que En ese orden de ideas Creo que Logró Sortear Aprovechó Las ventajas Que dio el Deportivo Pereira Con todo Y lo que Paró el equipo De Cravioto Me parece Que ha sacado Un buen partido Atlético Nacional En este inicio De torneo Hay que tener Un poquito de paciencia Con los equipos Arrancando Que no caen En tanta profundidad De análisis Porque apenas Se está ajustando Apenas se está Iniciando torneo Y las baratijas A ver Yo voy a preguntar Algo Luciano Si pregunte Y me va a contestar Cuanto le pone Calificación A Estefano Arango No yo no estoy Calificando No le voy a preguntar Porque no estamos Calificando Te estoy haciendo Una pregunta Puede que haya sacado Te voy a hacer Una pregunta Y quiero que me la respondas Así como me coges Y me revolcaste Y siento que Baratijas Con su áulico Mayor Aquí el señor Del lado mío Que me señala Con su dedo Como que soy El promotor Del tema De la baratija De Nacional Yo te pregunto Luciano Estefano Arango Cuanto le pone Soy No te pregunto Te pregunto Respondeme Te voy a contestar Con una contra pregunta ¿Querés decir Que Estefano Arango Es una baratija No te estoy diciendo No te pregunto ¿Por qué me han preguntado Por Estefano Arango Llegó a Nacional Este semestre Y David Perkeñones También llegó este semestre Y Bragueri Llegó este semestre Y Jefferson Duque Llegó este semestre Gustavo Torres también Y Gustavo Torres llegó Y Gustavo Torres Llegó a Nacional Para su información Gustavo Torres Pertenece a Nacional Sí, claro Para su información Diego Bragueri Pertenece a Nacional Pero volvieron y no estaban No son jugadores No son jugadores Que fueron contratados Sino que regresaron Al equipo De sus derechos deportivos Que creo que es muy distinto Bueno, entonces Muy diferente Es baratija Miremos 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 los jugadores Los jugadores Que llegaron A Tético Nacional Que fueron Los que usted Me condena Y dice tanto Que yo lo digo Baratijas Le pregunto ¿Cuánto le pones A Estefano Arango? Le pongo Menos 5 Pero no es ninguna Baratija No digo más nada Porque una persona Un futbolista No se mide Como una baratija La miserableza De medir a alguien Como una baratija Es eso Miserableza Total Que alguien lo señale Como baratija ¿Qué tal que lo tienes El baratija del comentario? ¿Estarías contento? ¿Estarías contento? ¿Estarías feliz? Ah, bueno, bueno Exactamente Mucha gente lo pensará Ya, usted me permite Exactamente Mucha gente lo pensará Señor Aguinaldo Mosquera Arbolito de Navidad Sí, claro Yo sigo saludando Tranquilo Pero usted queda Pero nunca le ha dicho Baratija Arbolito de Navidad Es más ofensivo A ver señor Charrúa Bienvenido otra vez Al país Llegó Cuello Nuñez El Charrúa Bienvenido Muchas gracias Aquí estamos En el gran equipo deportivo De Rafa Gol Yo no sé si El término Baratija Que utilizó Arroyave Sería el término correcto Para decir que Nacional No supo contratar En su momento dije Vamos a esperar Verlos en la cancha Para poder analizar Y saber Si realmente están A la altura De Atlético Nacional Hoy La verdad Me sorprendieron Varios de ellos Porque por lo menos Tuvieron actitud En el segundo tiempo Porque el primer tiempo Le daría la razón Le daría la razón a Arroyave Baratijas Porque en el primer tiempo No jugó nadie Es más Es más En el Atanasio Girardot Hoy La jugada más peligrosa Del primer tiempo Fue para el Deportivo Pereira Que la pelota pasó cerca Del palo La jugada más peligrosa La jugada más peligrosa Del partido La tuvo Es más Te voy a decir más Te voy a decir más Se llama Alejandro Que voy a decir más A los cinco minutos Se lo traga Arroyave Alejandro Artuduaga Así se llama El jugador Del equipo Del Deportivo Pereira Que robó un gol Increíble Si no La historia podía haber sido Completamente diferente Y si la mete Arroyave Arroyave era 3-0 Si la mete Arroyave Arroyave era 3-0 Recién aparece En el segundo tiempo Cuando hay un rezongo Del propio Osorio Les dijo Muchachos Así no se puede jugar tan mal Ustedes jugaron muy bien Frente a Palmeiras Y a Corinthians Realmente los hinchas De Nacional Quieron esperando mucho más Y juegan de esta manera Ante más de 30 mil personas Que realmente estuvieron presentes En la Terenzo Girardot La verdad no justificaba De ninguna manera Y en el segundo tiempo Aparece la actitud Del equipo verde Ahí si Nacional se dio cuenta Que podía realmente Pasarlo Y ir de largo Al Deportivo Pereira Que jugó con 5 En el fondo El equipo de Cravioto Vino a defenderse Desde el primer minuto No le interesó nunca La victoria Vino solamente A defenderse Si Fue difícil Abrir esa defensa Pero cuando apareció El gol Dejar la barrera Aparecieron los demás Erró muchísimos goles Nacional Desaprovechó Ocasiones claras De gol Y ejecutó Como tenía que ejecutar Yo quiero Simplemente Un paréntesis A Rafa y a la audiencia Porque quiero hablar De Gustavo Torres Y no es nada personal Con el señor Gustavo Torres Nada personal No lo conozco personalmente Pero un jugador Que por indisciplina Lo sacaron de otro equipo Que viene a Atlético Nacional Donde realmente No rindió Cuando le tocó La manera de jugar Con la camiseta verde Y frente a toda la hinchada No hace un pase bien Cuando tiene una clara Chance de gol Entrega mal El pase Y por si fuera poco En la media cancha En vez de bajar la pelota Con el pecho La baja con la rodilla Mamita querida Gustavo Torres Te queda muy Pero muy grande La camiseta De Atlético Nacional Bueno Don Elkin Lavó Bienvenido Don Elkin Lavó Hola Y nos alegra Tenerlo ahora Aquí polemizando Señor Lavó Muchas gracias Don Rafa Gol El saludo muy cordial Para usted Para mis compañeros De la mesa Y todos los televidentes Que contradicciones Jugadores baratijas Y hay que darles espera Señores Este campeonato No da espera Y le recuerdo por qué Nacional y Medellín Van a jugar la suramericana Y la copa libertadores Muy pronto Si usted deja escapar Dos, tres puntos Iniciando un campeonato Chao Así que jugadores Señoras y señores A comprometerse Positivo de los dos equipos Va a hablar a Loli Moncomerí Un amigo mío Nacional y Medellín Bien imparcial Claro es que yo soy imparcial Yo quiero lo de aquí Yo como frijolitos Y me encantan los frijoles Caso que a usted no le gustan Bien imparcial Y dice ser más antioqueño que todos De Atlético Nacional Se ganó que es lo importante Segundo punto Promete esa línea Ofensiva El rifle Andrade y Harlan Porque desde que ingresó El rifle También Se asoció bien con Harlan Y mire que al final Gana el equipo Atlético Nacional Me llama la atención De Luciano Que usted diga todo bien Como el pibe en Nacional Cuando todo el partido Cuestionó a Estefano Arango Y a Gustavo Torres Claro Que estoy de acuerdo con usted Pero por eso no es todo bien Si un buen edificio se construye Desde la defensa Y me parece que a Medellín le falta Pero quien lo creyera Se fue Cano Y ofensivamente Me gustó Independiente Medellín Reina Ricaurte Buena sociedad Lo de Caicedo Sin Cano Medellín marcó dos goles Así que los resultados De los equipos antioqueños Van bien Pero no se les puede tapar nada Señores Porque ya viene La Suramericana Y la Libertadores Se pierden dos partidos Y chao Se fueron los equipos nuestros Eso es verdad Bueno Vamos a hacer esta pausa Ya regresamos Estamos en el Suprebat Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta autorizados Decreto 4643 de 2005 Línea de atención 018941-160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Soy Arby Mondragón Vivo en la porra Pero en la porra Quindío ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan El que si llega Es directivo y prepago Ese si no falla ¡Eh! Que verra que era Imájense Claritica No tiene facturas Ni contratos Y lo cargo Es de 10 mil pesitos Si directivo y prepago Llega hasta la porra Imagínese hasta donde puede llegar Consejos de educación financiera Número uno Cuide su dinero Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa Una entidad sólida Y reconocida Utrafa.com.co Vigilado superintendencia financiera De Colombia Adscrito a Fogacop Río Soluciones Inmobiliarias Ventas Arrendamientos Y avalúos Tenemos una gran Y amplia experiencia En el tema Visite nuestra página web www.rioinmobiliaria.co Estamos en el barrio Buenos Aires Sector Miraflores Carrera 25 Número 4805 BBX 503-1578 503-1578 Río Soluciones Inmobiliarias El lugar donde quieres estar Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Soy Arby Mondragón Vivo en La Porra Pero en La Porra Quindío ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan El que si llega Es directivo y prepago Ese si no falla ¡Eh! Que requiera imagen Se declaritica No tiene facturas Ni contratos Y lo recargo Es de 10 mil pesitos Si directivo y prepago Llega hasta La Porra Imagínese hasta donde puede llegar Estamos presentando El Superdebate Este es el programa Diferente a todos En radio y televisión En radio De lunes a viernes Tres horas de candela De puro debate 12 del día 3 de la tarde 910 en la ciudad de Medellín Y a través del Facebook Live En cualquier rincón del país Facebook Live Arroba Rafa Gol al aire ¿Cómo? Rafa Gol al aire Rafa Gol al aire En el Facebook Live Ahí tiene Rafa Gol al aire Nos pueden ver En cualquier rincón del mundo Todas las transmisiones De fútbol con Nacional Y Medellín Bueno Al final del juego Hoy Ganó Atlético Nacional Hablamos Con el técnico ganador El profesor Juan Carlos Osorio Que viene Con problemas Familiares Con su señor padre No pudo viajar A los Estados Unidos Llegó Apenas esta semana A integrarse Con su equipo Hoy ganó Y Donel Quindavo Pues Hablo con él Y Y hace Entrega Del trofeo De grabados artísticos Al final del juego El profesor Juan Carlos Osorio Habló así Con Donel Quindavo Grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión Le entrega El trofeo Figura de la cancha Del juego nacional Deportivo Pereira A quien más Al mister Al profe Juan Carlos Osorio Porque se ganó Y para que le sirva De motivación Profe Con el saludo muy cordial En este año Con Atlético Nacional Señor Como me le va Bueno Muchas gracias Creo que Como bien Lo explicó Harlan En la rueda de prensa En el entretiempo Solamente tomamos Una Hicimos dos Modificaciones Y yo pienso Que nos dio Muy buen resultado Pero Acepto Le agradezco Mucho el detalle Se los agradezco Pero creo que Como siempre Lo más importante Es que los jugadores Supieron Sobre todo Gustavo Y Estefano Entender La posición Y las funciones Que tenían que cumplir Cada uno Con esa Con ese cambio Esa Esa modificación Que hicimos Entonces Pues a ellos Se los agradezco Mucho Y a ustedes también Oiga profe Le decía ahora Jarlán Barrera Una de las figuras Del compromiso Para mi la figura De la cancha Y usted pues Quien dirigió Que seguramente Nacional se va a encontrar Con este tipo de equipos Que vienen a defenderse Pero hay una materia Prima de mitad De cancha adelante Sobre todo Con mucha movilidad Porque cuando hay Tanta defensa La movilidad Es muy importante ¿Usted qué piensa? Totalmente de acuerdo Creo que A lo de la movilidad Hay que sumarle Las sincronizaciones Ascensos Descensos Interiorizar Jugar por fuera Jugar por dentro Y yo creo que El trabajo Que estamos haciendo Pues obviamente Que está mejorando Mucho a los jugadores Ojalá que sigamos Acertando En la selección Del once inicial Y las modificaciones Que hagamos Porque estoy totalmente De acuerdo con usted Y es que no es Ni la primera vez Ni será la última Que vamos a enfrentar A rivales Tan defensivos Como el de hoy Oiga finalmente Me imagino que Sacó dos jugadores Que hacían parte más De la defensa Por el tema De las amarillas Maldomero Sí claro Yo creo que Me parece a mí Que ni la tarjeta De Valdomero Ni la de Livelton Eran merecidas Me parece que Compitieron ambos Por la pelota Entonces Desafortunadamente Valdomero Se lleva Esa tarjeta amarilla Y obviamente Que ahí Ya nos resta O le resta A él Su competitividad Y Teníamos que tener Un jugador En la mitad Que pudiera Competir al tope Al cien Y por eso Decidimos meter A Brian Que Dios lo bendiga Señor Me imagino que el trofeo Lo va a poner Con tanto trofeo Que ha ganado usted Con Atlético Nacional Y está bonito Cierto Está chévere Se lo voy a compartir A los muchachos Porque yo creo que esto Como siempre hablamos acá Es De todos Y es Del esfuerzo Del grupo Y reitero Si no hubiera sido Por la muy buena ejecución En el segundo tiempo De las funciones Que cambiamos De Gustavo Y de Y de Stefano Pues seguramente Que hubiéramos podido hablar De otra situación Pero afortunadamente Se nos dio Señor Que Dios lo bendiga Se respeta el tema De la rotación Pero hay un equipo En el mundo Que nunca rota Adivine cuál El equipo Rafa Gol Bendiciones Bueno Éxitos Que estén muy bien Hasta luego Señoras y señores Este es el super debate Bueno Muchas gracias Profesor Juan Carlos Osorio Nos alegra Porque su mano Se vio en el segundo tiempo ¿O no González? Si evidentemente Bien merecido el trofeo Porque él fue el que Le cambió la cara Al equipo Y yo he escuchado Siempre que los buenos técnicos Se conocen Cuando cambian La cara de los equipos Y este la cambió Radicalmente En el segundo tiempo Para ser el justo Vencedor Frente al deportivo Pereira El charrua Utiliza mucho Una palabra Que a mí tampoco Es que me guste mucho Resongar Que el técnico Les resongó No les llamó La atención Y les enfatizó En que estaban fallando Porque el técnico En el entretiempo Tiene la facultad De estar más tranquilo Que los jugadores Que están a mil En la cancha Y por eso tiene Todo el panorama Para cambiar la historia De los partidos Como también lo han hecho muchos Incluyendo a Bolillo Gómez Que siempre En el entretiempo Cambiaba la historia Esos son Los grandes técnicos Pero mire Que la otra cara El técnico Cravioto El técnico Cravioto Dijo una frase Pero elocuente Dijo Ni jugando de igual a igual Ni como lo hicimos Me garantiza La victoria Ni que nos hubiera ido mejor ¿Qué quiere decir eso? Que si él se pone a jugar De igual a igual De igual a igual Con Nacional Lo más seguro Se llevó una goleada ¿El qué tenía que hacer? Ante las limitaciones Se metió atrás Formó una Muralla Defensiva Para coparles La cancha a lo ancho Con una línea De cinco atrás Y después de allí Tratar de contraatacar En transición rápida Y por allí Lo intentó Al menos Yo soy un admirador Del profesor Osorio Pero tampoco puedo comer Todo lo que él dice Él no Para mí Está vendiendo una mentira Cuando dice que Estefano Arango Pasó de la punta Al centro Y Torres pasó del centro A la punta Y que ahí Mejora Atlético Nacional Si fue la misma Mediocridad de Estefano Todo el partido Y la misma Mediocridad de Torres Todo el partido Lo que cambió Fue la actitud De todo el equipo Que realmente Más concentrado Más potente El equipo Más asertivo En las combinaciones Etcétera Etcétera Pero que haya mejorado Pero son visiones Son visiones del partido No le puedes decir A un técnico Milagro Que no te cayó No te saltó al cuello González Que es defensor A muerte de Osorio A decirte Que no le puedes decir Mentiroso Porque sabe Porque no me saltó Porque entonces Él va a decir Ah no Si Velosa Tiene razón El profesor Osorio Estefano Mejoró muchísimo El segundo tiempo Y Torres Mejora Mejora el segundo tiempo Para nada Eso no es cierto hermano Lo que está diciendo El profesor Osorio No pero él no dijo Que mejoró Que mejoró Él no dijo Que mejoraron Él dijo que cuando Él hizo algunos cambios Con ellos El equipo se fue Un poquito más arriba Pero Él enfatizó Él enfatizó Los dos nombres De Gustavo Bueno Ese es el estilo De él A ver dale Lo mejor es que El juego como tal Ofrece esa riqueza De hacer variantes De acuerdo a las características Del rival El juego se le estaba Estaba embolatado En la primera parte Y aplicó El revulsivo En la segunda Y mire que Sacó sus frutos El equipo Atlético Nacional Haciendo un juego Muy diferente A lo que vimos En el primer tiempo A mí particularmente No me gustó La defensa De Atlético Nacional Y cuadrado Perfectamente Se podía haber Sentado en una silla Que no le llegaban Le llegó solamente Esa jugada Y fue peligrosa A favor del Pereira En el primer tiempo Pero fue un flan Fue una lágrima La defensa De Atlético Nacional En el primer tiempo Dejando muchísimas falencias Por algo sacó a Mafla Para el comienzo Del segundo tiempo Pero Nacional Tuvo otra actitud En el segundo tiempo Y si a Gustavo No le gusta que diga Rezongo Entonces voy a ser Más gráfico Le tiró la oreja A cada uno Y le dijo realmente Lo que tenían que hacer Porque él estaba quedando Él estaba quedando mal Frente al plantel Y frente a la propia hinchada Porque practicaron Durante toda la semana Tuvieron tiempo Y además hicieron Muy buenos partidos Frente a rivales De fuste De importancia De nivel Como Palmeiras Y Corinthians Yo me quedo Con el Nacional Del segundo tiempo Y atención Que en los pocos minutos Que jugó en la cancha Rifle Andrade Totalmente de acuerdo Con el Quilabó Cambió el poderío ofensivo De Atlético Nacional Es que ese es el mejor argumento Para que entienda El técnico Osorio Quien cambió mucho Primero lo de Jarlan Barrera En el segundo tiempo Que comenzó con pie derecho El segundo tiempo Marcando gol Segundo El tema del rifle Que fue una sociedad importante Y tercero Salió Estefano Arango Profe Es que mire que usted Sacó a Estefano Arango En el segundo tiempo Es decir Cambió algunas funciones Para que mejorara Nacional Pero sacó a Estefano Señores Ahí está la respuesta A ver Al final del juego Los hinchas de corazón Los hinchas de Nacional ¿Qué dicen? Del triunfo ¿Les gustó? ¿No les gustó? Nacional Versión 2020 Así hablaron Los hinchas de corazón Con Don Elkin ¡Lamor! Vuelve La mejor sección deportiva Del fútbol colombiano Con los mejores Con los hinchas de corazón ¡Qué gran cantidad de hinchas Verdolaga! Cerca de 36 mil hinchas Aparecieron para ver A Nacional 2 Pereira 0 Don Yaqui Posada Ya en esto cumplimos los 20 ¿No? Primero de febrero 20 años de triunfos En radio y televisión Felicitaciones La voz Porque usted lleva 20 años Al igual que la mayoría De nuestros compañeros titulares En Rafa Gol Radio y TV Muy bien ¿Usted qué dice joven? Rafa Gol Primero que todo Un feliz año para usted No Ya llegan las pascuas No, no le hace Rafa Gol ¿Ya viene de Manasanta? No, no le hace Rafa Gol Un feliz año de todas maneras No le puede Muy rico Nacional Empezó con pie derecho A eso vino Duque A hacer goles Felicitaciones a todos Y muchas gracias Muy bien Oiga joven Oiga Espectacular está Libertadores ¿No? La réplica Hermosa Quiero decirle a todos los hinchas De Atlético Nacional Que por los 20 años de Rafa Gol Vamos a regalar esas copitas Para que no se pierdan el programa Listo ¿Cómo le parece? Señor ¿Seguimos hablando a leer? Claro Tenemos la copa del 89 El 89 de 2016 Para que no se la pierdan Feliz cumpleaños Rafa Gol Qué maravilla joven Hola señora ¿Qué has hecho? Bien ¿Y tú? Muy feliz De hecho Dichosa mi amor ¿Y el partido qué? Excelente Jugaron muy bien Los felicito Y a ustedes también Dios me los bendiga ¿Usted está dando crecer el pelo Como Rapunzel o qué? Papacito Recinto entonces Venga Matea ¿Usted qué piensa del partido? ¿Usted qué vio? Yo vi un partido muy bueno Nacional Fugó mucho Fugó muy bien Aunque Pereira vino a encerrarse un poquito Porque al fin y al cabo Bien Era primer Pues que jugaban con Nacional Y Sabía nada Para que los moja Pereira no Dice que Pereira Matea no me has vuelto a invitar a Frijoles Sí Cuando quieras te invito a Frijoles Con Garrita Con Garrita ¿Usted qué piensa del partido? ¿Le gustó Nacional? Sí Está muy bien ¿Usted cómo se llama? Nicole Nicole y usted? Samantha ¿Usted cuántos años tiene? Seis ¿Y usted? Cinco ¿Cómo llama su papá? Poma Pues sí Así se llama ¿Y usted dónde vive? Por Por Belén ¿Por Belén? ¿Hincha de quién? De Nacional ¿Usted hincha de quién? De Nacional ¿Y usted hincha de quién? Del Verde Ah, usted está más grandecito ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿el partido qué? No, bien Gracias a Dios que Duque volvió a hacer goles Y eso es lo que necesitamos Siempre hay goles de Duque ¿Usted dónde viene? Vengo de Panamá Primera vez que vengo a Medellín A apoyar al Atlético Nacional Y me llevo la gran satisfacción De que hoy pudieran ganar Y que ganen muchos partidos más ¿Usted es de Panamá? Correcto A ver, cantante de salsa panameño Rubén Blaise Rubén Blaise Usted es de Panamá Claro que usted me parece como de Quibdó No, panameña Panameña Uy, qué bien Lo que no tiene el padre Lo tiene el niño con buen peinado Opinión Bueno, bueno, aquí Vengo que llegó Que que no entendí nada Con el nieto ¿Con el nieto? Sí Ah, que usted ya está cucho Sí, ya, mira No entendí nada No, Santa Rosa El profe El profe ¿Qué le dicen el profe? Ah, Gabrielito Porque soy profesor ¿De qué? Profesor, educador de Santa Rosa de Osos Ah, qué bien Opinión del partido El partido El primer tiempo Muy regularcito Pero ya el segundo tiempo Hubo más moversión Yo creo que el equipo va a mejorar Oiga, ustedes Ustedes vienen de cine O que los veo abrazados No, no, no No, no No vamos a ir Pero a tomarnos uno Que Dios los bendiga muchachos Me saluda la gente Voy a terminar con estas bellezas Hinchas de corazón de Nacional ¿Le gustó el verde? Sí ¿Usted cómo se llama? Juan Martín ¿Y usted? Emiliana ¿Hincha de quién? Nacional ¿Cómo se llama su papá? Mauricio ¿Soltero o casado? Casado Casado Se le nota Aquí voy a terminar Un aplauso para ustedes muchachos Qué gran afición Aquí terminamos Con los verdolagas De corazón de Atlético Nacional Bueno, muy bien Don Elkin la voz Felicitaciones a los hinchas Del Atlético Nacional Hay que disfrutar el triunfo Conclusiones de Nacional Hoy en su victoria Su primera aparición En este 2020 Ya jugando por los tres puntos Lucia Merecido triunfo Yo creo que no tiene muchas objeciones Le bastó un tiempo para liquidarlo Y cumplió con su deber el equipo grande Yo creo que fue mucha gente Para tan poco partido Porque es que Fueron 38 mil 500 personas Para ver un primer tiempo tan malo ¿Ah? El segundo tiempo Mejoró ahí por los goles Pero en estas instancias Comenzando el campeonato Valen mucho los triunfos Sobre todo en un campeonato En donde solamente clasifican cuatro Llaman la atención Los dos convocados No fue convocado Fabián Ose el lazo Que por cuestiones técnicas Valle Venga Está bien Neyber Moreno Tino Costa Porque no se ha definido el futuro Pero que por cuestiones técnicas Decisiones técnicas No fuera convocado La Emil Hernández Y llama la atención Mucho semejante jugador de fútbol ¿No? Me parece que ganar Era importante Imagínate el primer partido Para Atlético Nacional Pero Dorafón Me permite una interpelación Antes de Porque es que no puedo quedarme Con esta ¿De qué? Cuando me envilgan Aquí en la mesa Sobre cierta terminología Que utilizo con las Contrataciones de Nacional Y me acuerdo yo Claramente Cuando por allá Le trataron a un jugador Que yo ofendo demasiado A un jugador Cuando digo esto Pero no se olvidan De cuando le dijeron A un jugador Que era jugador de M A otro le dijeron Que era pan de queso maluco ¿Qué es más ofensivo? ¿Quién está ofendiendo a quién? O sea Si alguien ofende Un jugador Con esta terminología Que me parece Mucho más degradante Y más Y más Que pueda acabar Con la honra De un jugador Y me cogen a mí Por lo que dije Que el jugador Era O porque las contrataciones Internacional Eran baratijas Que no dije En ningún momento Que eran baratijas Dije que eran Jugadores que fueron cogidos Buscando lo más barato Lo más económico Que me parece Para Nacional Buscando una participación En Copa Sudamericana Creo que había pensado En otros niveles Pero bueno Esperemos que pasa Yo sinceramente Quiero decir lo siguiente Y quiero Traer esto Traer esto A colación Aquí trataron Aquí trataron Jugadores Con terminología Y lo más triste Lo más triste Es que nunca Aquí hay Los que hoy Me condenan Los que hoy Me condenan No apoyan Pero jamás No te apoyaban eso Ni nunca te dieron eso Jamás me metí con la institución Y cuando vos decís No te metes con baratijas O baratijas Te metes con lentidad Y no con los jugadores Te metes con lentidad Esa es la pequeña diferencia Te metiste con lentidad Vos no te metes con Nacional Cuando decís Jugador de M Y pantequeso maluco Estás hablando super mal Y una tecnología barata Con jugadores Que fueron en su momento Referentes de Nacional Un equipo de baratijas Para nada Para nada Te fueron a dar cartilla Ya listo Que te den cartilla Todas las que te den Pero ofendí Charrúa Charrúa Y usted no lo ofende Usted no lo ofende No Charrúa Usted no lo ofende Usted no lo ofende Usted no lo ofende No lo ofende A ver Charrúa Se me acaba el tiempo Después que te fueron a dar cartilla El director Te voy a dar cartilla Amarilla para González Y amarilla para Juan Diego Arroyá De los dos Ya Se acabó Remata el Che Remata el Remata a Charrúa Como entidad Como entidad Ahora Usted me pone a hablar Hablo A ver Dele Primer tiempo de Atlético Nacional Para el olvido Muy mal Inclusive Por eso aparece El rezongo El tirón de orejas En el entretiempo Del profesorio Y la actitud de Nacional Para el segundo tiempo Es importante Lo que uno debe de resaltar es Ganó En el debut del campeonato Por los puntos que duelen En carácter de local Y podría haber sido Por mucho más Claro Lo más importante El triunfo de Nacional Pero no me parece tan malo Ese primer tiempo de Nacional Tan horrible Como diría El Charrúa Lo importante es que se gana Y se juega bien En el segundo tiempo Don Juan Diego Es que hay pan de quesos Que valen en dólares Don Rafael Golinares Esta pausa Y ya regresamos Al debate Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta Autorizados Decreto 4643 De 2005 Línea de atención 018941 160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Cuando venga a Medellín Hotel Cabo de la Vela Lo hicimos para usted 34 habitaciones Con toda la comodidad Y el confort Que usted se merece Sea personal En familia Grupo o persona Su lugar está aquí Circular cuarta Número 70 72 En Medellín Hotel Cabo de la Vela Punto com Ma Recibí una gran oferta Para unificar mis deudas Yo también Tengo lo mismo En Cotrafa Además de los beneficios Me ayudan a cumplir mis sueños Pensando en mi tranquilidad No sabía Pues te cuento Que en Cotrafa también 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 Pues te cuento que En Cotrafa también Acércate ya a cualquiera De nuestras oficinas O llámanos al 454 9595 Vigilados Prendenecia financiera de Colombia Adscrita a Pogacop Soy Arby Mondragón Vivo en la porra Pero en la porra Quindío ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan El que si llega es directivo y prepago Ese si no falla ¡Eh! Que verra que la imagen se declara y tica No tiene facturas ni contratos Y lo recargo es de 10 mil pesitos Si directivo y prepago Llega hasta la porra Imagínese hasta donde puede llegar Covelo El almacén de las corbatas en Medellín Covelo El almacén de las corbatas en Medellín En Covelo Corbata Camisas Accesorios Y ropa Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105 Covelo En el Centro Comercial Pioneros por la Estación San Antonio del Metro Covelo El almacén de las corbatas en Medellín Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados Decreto 4643 de 2005 Línea de atención 018941-160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Estamos en el Superdebate El programa diferente a todos en Radio y Televisión 20 años Don Arbelay, buenas noches Buenas noches, Rafa Bienvenido Ya tiene la tabla Ya tiene la próxima fecha El equipo más taquillero ¿Quién fue? A ver ¿Quién será? Buenas noches, Rafa Corte, presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias de la... ¿Quién es el aparato? Sí, sí, sí De la fecha de maravilla del campeonato colombiano Dame pues, Luciano El campeonato colombiano Buena presidencia de público en los estadios del país La principal estuvo en Medellín esta tarde de noche Con 35.488 espectadores La segunda en Bogotá Donde asistieron 13.852 espectadores Y la tercera en la ciudad de Barranquilla Con 12.466 espectadores Con Borja a bordo Así es, y marcó gol Borja Bueno, muy bien Los resultados de la primera fecha Tolima 2 Medellín 2 Río Negro Águilas 2 Jaguares 0 Once Caldas 0 Santa Fe 0 Envigado 1 Chicos 0 Bucaramanga 0 Deportivo Cali 2 Los otros resultados Junior 2 La Equidad 0 América 3 Petrolera 1 Patriotas 1 Cúcuta 1 Nacional 2 Pereira 0 Millonarios don Augusto 1 Pasto 2 La tabla quedó así Primero América 3 Segundo Cali 3 Tercero Nacional 3 Cuarto Junior 3 Quinto Río Negro con 3 Sexto Pasto con 3 Séptimo Envigado con 3 Octavo Medellín 1 Noveno Tolima 1 Diez para Cúcuta con 1 En la casilla 11 está Patriotas con 1 12 para Donce Caldas con 1 Trece Santa Fe 1 Y sin puntos millonarios Chicos Petrolera Bucaramanga Jaguares Pereira y La Equidad Que está en el último lugar Cero puntos La próxima fecha Del campeonato colombiano La segunda Que esto es rapidito En mitad de semana Al transcurso de la semana La Equidad Contra Nacional El día miércoles A las 8 y 15 minutos De la noche En Bogotá En el Campín Pasto contra Tolima Petrolera se mide A Pereira Cúcuta enfrenta Envigado Santa Fe Se mide a Millonarios Y los otros partidos De la segunda fecha Del campeonato colombiano Once Caldas Contra Bucaramanga Medellín enfrenta A Río Negro Águilas Próximo martes A las 6 y 5 minutos De la tarde Cali contra Junior Jaguares se mide A la América Y Chico enfrenta A Patriotas Es todo Rafa Gol Linares Bueno Y tenemos La pregunta De Rafa Gol En los 20 años ¿Quién fue el primer Campeón del fútbol colombiano? ¿Y cuál es el último? Aquí la respuesta La tenemos Con doña Lina Arango Ejecutiva comercial De Everfit Bifi Lina, buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol Soy Lina Arango De Bifi El primer campeón Fue Santa Fe Independiente Santa Fe ¿Y usted qué dice? Yo soy Carlos Munera Diseñador de Bifi Y el último campeón Fue América del Cali Santa Fe América de Cali Comencemos el año Con mucho fútbol Y vistiendo elegante Bien Informal Atrevido Formal ¿Qué novedades tiene Bifi Para este 2020? Bueno para este 2020 Tenemos muchas novedades Ya que hicimos pues Como una transición De cambio de marca Ahora Bifi Viene con una ropa Muy juvenil Casual Obviamente se dejaron lado La tradición que llevamos De los trajes Y de los blazers ¿Y usted como diseñador Que nos puede decir De Bifi Para este 2020? La oferta es muy amplia Como les estaba diciendo Lina Tenemos de todo Para todos los gustos Para todas las edades Seguimos manejando El fit regular Que veníamos manejando Para el consumidor tradicional Pero venimos con una propuesta Muy fuerte Con muchos acentos de moda Y mucha información Para nuestros clientes Que maravilla La gente aquí en Medellín En el departamento de Antioquia Donde se ubica con Bifi Tenemos tiendas En el centro comercial Viven Vigado Santa Fe Mallorca San Nicolás En Río Negro La tienda de las 65 Y nuestro tradicional Punto de fábrica en Caribe Míreme bien Unos 72 Unos 84 kilos ¿Usted que me recomienda A mi con esta pinta? Blazer De dos botones Contraste de cariño Camisas claras Con blazer oscuros Que hacen que la celulata Sea un poquito más estilizada Combinaciones de Se vale todo Texturas Jeans Pantalones formales Tenemos un pantalón Que llamamos Dos tiempos Que es una versión Del formal Con un fit Un poquito más juvenil Y más estilizado Creo que la oferta Es muy amplia Y hay de todo para todo Y quedas muy bien Con lo que pasa O sea que me voy a ver De maravilla ¿Cierto? De maravilla Super, super, super Bien Te vas a ver Con la ropa que tenemos Dele cambio A Rafa Gola Ya con los muchachos Dile Rafa Siga Rafa, siga Siga, siga ya Bueno, muchas gracias A la gente Para Lina Y para el diseñador Entramos ya en la recta final Profesor Luciano Usted es tan gentil Me regaló un número Del 1 al 217 40 El número 40 Corresponde a la señora Quilma Bedoya Ella vive en el barrio San Joaquín Seis personas En el programa Tres hombres Tres mujeres Gustavo El número 2 El número 2 Corresponde al señor Felipe Gómez Él vive en el municipio De Caldas Cinco personas Ven el programa Dos hombres Tres mujeres El número 70 Mi simado Rafa Gola El número 70 Corresponde a la señora Marta Patricia Granados Ella vive en Sabaneta Allá están viendo el programa Cuatro personas Dos hombres Dos mujeres El 190 El 190 Para doña Rosalba Escobar Vive en el municipio De Envigado Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Charrúa 15 Por las copas Américas de Uruguay Para don Orlando Ocampo En Prado Medellín Están viendo Cuatro personas Dos hombres Dos mujeres Por todo el labor No me representan El 22 El número 22 Corresponde también a Lina Méndez Ella vive en el barrio Fátima De la ciudad De Medellín Allá están viendo Dos personas Un hombre Una mujer Y en el Twitter Del 1 al 792 500 500 Gana con nosotros Tego Blin Blin Así se hace llamar En el Twitter Bueno Remato con mi Trinazo Para Karen Pulgarín En el máster Aquí de Teleantica Para Carlos Zapata En Ibagué Para don Jorge Posada Y la familia Posada La gente de Jorge Lechona Para la barra Cast de Atlético Nacional Para Julián Villa Julián Ríos Jonathan Valencia Saray Valencia Y Lady Higuita José Miguel Sierra Fabio Arboleda Nayibe Arbeláez Hinchas de Independiente Medellín Que me los encontré En el Hotel Quimbaya Jorge López En la ceja Carmen Y Martín En Castilla Al profe Álvaro Hernández A Carlos Murillo Pipo Al Elgui Monsalve Felipe Urán La sombra de Urán Mateo Morelos Juan Felipe Ocampo Y Hugo Mosquera En apartado Para mi hermano Gabriel Darío Arroyave Muñoz Que está de cumpleaños Feliz cumpleaños Gabriel También para Francisco Díaz El popular Piri Crack Del club estudiante De Medellín Fútbol Club Para Carlos Botero En la ceja Paisano De Gustavo Osorio Para el señor Albeiro Muñoz En Robledo Para John Saavedra Y todo el equipo Del Hotel Cabo de la Vena Vitrinazo Para Gabriel Medina Rector de la Pedro Estrada Rubén Callejas Presidente de la Asamblea Luis Bernardo Vélez Presidente del Consejo De Medellín Para el regalo De su hermano No le va a llegar Para ti Bueno Llegamos al final Del super debate Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir Confía Dios le bendiga Permiso